¡Ey! ¡Ey! ¡No! Gracias compañeros en estudio, nos hemos trasladado hacia las bellas playas de Sedeño, exactamente a pocos metros del desvío que conduce hacia las playas de Tegadito, en la colonia Callejas, donde se ha suscitado pues un voraz incendio que ha consumido en totalidad un restaurante que se encuentra ubicado acá en este sector. Nos encontramos, venga madre, con la propietaria o familia del propietario. Cuéntenos qué es lo que ha pasado, madre, venga acérquese. ¿Qué es lo que ha pasado con este incendio? ¿Qué fue lo que lo provocó? Pues yo creo que fue un cortocircuito, porque yo cuando me levanté, en eso había ido la luz y 15 minutos después ocasionó el incendio. O sea que prácticamente el bajón de luz fue que... Sí, porque yo estaba abajo con mi niño y ya cuando iba a subir a rescatar un poco de mis cosas, ya estaba totalmente todo quemado. ¿Ha perdido todo? Todo, todo. Nos contaban que su esposo ha viajado a Estados Unidos para poderse, pues poner este poquito, este negocio aquí y desgraciadamente lo ha perdido todo. De la noche a la mañana se perdió todo. ¿Qué le pide usted a las personas de buen corazón aquí de su comunidad? No, pues que me... un poco de ayuda, porque prácticamente hemos perdido todo. Los bomberos han venido a poder sofocar las llamas, pero gracias a los vecinos. Sí, pero ya como de dos horas ya hasta que había destruido todo, ya ellos vinieron, ya... Ya había pasado todo, ya se había quemado todo. Vemos que también hasta dinero en efectivo pudieron recaudar. Todo, 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 como unos 20 mil lempiras y un oro que teníamos y todo. Todo se perdió. Todo, todo. Lamentable, ¿verdad? ¿Cuántos niños quedan a la deriva? ¿Cuántas personas quedan a la deriva? Porque vemos que hasta las camas perdieron todo. Todo, todo, todo. Aquí no tenemos lo que es ropa, lo que... todo perdimos. Bueno, lamentable, ¿verdad? Lo que ha pasado acá en este sector, donde le pedimos a Copeco que se aboque aquí a este sector, ya que esta familia pues ha quedado a la deriva, en la calle. No tienen a dónde dormir. Lamentablemente, pues como pueden ver, el piso se encuentra totalmente sucio, destruido. Todo, camas, mesas, sillas, todo se ha destruido. Compañeros, pues con este informe retornamos a estudios principales. Diable, como habla Televisión Digital desde el departamento de Choluteca y de Valle, les informó Anderson.